Hola a todos este es mi canal de youtube el video de hoy es un pequeño meme de twilight sparkle que lo disfruten y no olviden compartirlo xd oh jo ho vaya que sorpresa un nuevo video de my little pony no me lo voy a perder voy a ver de que se trata entremos al canal nuevo video reproducir OSD sobre mi twilight sparkle con star Glimmer, vale, le estoy comentando Y un momemeto, ¿qué pasa? ¡Noooooo! ¡Y la puta que me parió! ¡Carajo! ¡La puta que me parió! ¡La puta que me parió! ¡Me forro que so, Román! ¡Y la puta que me parió! ¡La puta que me parió! ¡La puta que me parió! ¡No lo puedo creer! ¡La puta que me parió! ¡Sos un pelotudo! ¡Sos un hijo de puta que me parió! ¡No! 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 ¡Estamos en la vez! ¡Estamos en la vez! ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.